hoy en alguien corresponda una cirugía podría regresarle la esperanza de recuperar la vista. Nace Atenciones Prevención, aplicación móvil que permite monitorear el desarrollo de los niños. Un aliado más contra el COVID-19, crean un centro de acopio para ayudar a los más afectados. Les pido por favor que me escuchen y más que nada les agradeceré que en estos momentos tan difíciles me ayuden. Son las lágrimas de Gerardo Juárez, un hombre que por más de 50 años se ha desempeñado en diversos oficios como soldador, guardia de seguridad, personal de limpieza y jardinero y quien ahora, a sus 70 años, se encuentra en un limbo social. Asegura que ha tratado de tramitar su pensión, sin embargo, se ha topado con diversas dificultades por parte de personal del Seguro Social en Coautitlán, Estado de México. Estoy tramitando mi pensión, pero me la han detenido mucho de aquí en la clínica 72 de Planepantla del Seguro Social y las veces que he llegado ahí me ponen muchas trabas de documentos. Según ellos, el total de cotizaciones hasta la fecha que he dejado de trabajar porque me falta el documento del Seguro Social de la primera empresa que trabajé, que fue Fertilizantes Mexicanos, hace 50 años. A decir del entrevistado, cuenta con 1.114 semanas cotizadas, mismas que ha generado desde 1970 y con las que espera poder recibir una pensión, pues no cuenta con ningún otro ingreso. Ahora mismo se encuentra desempleado, pues forma parte de la población más vulnerable ante el COVID-19. He dejado de trabajar por consecuencias de la enfermedad de la pandemia, en el cual ahorita me encuentro sin ningún recurso económico. Es por eso que solicita apoyo de las autoridades sanitarias para resolver este problema y que pueda resubir esa pensión, por la que asegura ha trabajado gran parte de su vida. Es fuerte aguantar esta situación, porque pues gracias a Dios a la vez es bueno llegar a esta edad, pero es triste no tener recursos. Con imágenes de Fernando Guerrero, Darwin Telles, a quien corresponda, 30 años de dar voz a quien más lo necesita. Es una maravilla llegar a esa edad y con recursos, claro, que toda persona que ha trabajado tantas semanas lo que quiere es después de yo vivir con su pensión, en paz, tranquilo. Y algunos pareciera que una vez que se jubilan, como no tienes nada que hacer, te va a poner a hacer trámites y trámites y trámites y trámites. Tienes toda, toda, toda la razón. Mira, lo que quiero pensar ahora, ahora, están los trámites muy complicados porque las oficinas están cerradas o no están abiertas al 100 por ciento y no están cumpliendo con todo lo que se necesita de inmediato. ¿Dices que trabajaste en fertilizantes mexicanos? Fertimex. Bueno, antes se llamaba guanos y fertilizantes. Así se llamaba. ¿Hace cuánto? Hárate. Lo que pasa es que leo mucho y estudio bastante. Aprende. Ay, callita, de veras, ¿eh? Pero bueno. Es un trámite por lo que estás diciendo y 50 años, que es irse a escarbar entre toda la papelería del seguro, porque son documentos físicos. Prácticamente tu hojita rosa es física. La famosa hojita rosa. ¿Qué mira rosa? Después ya era dos colores, pero en fin. En fin. Es un trámite. Vamos a pedir el apoyo en tu mexicano del seguro social, a quienes agradezco sus finas atenciones y que siempre tenemos una respuesta, siempre tenemos una respuesta, pero también cabe mencionar que hoy está bastante que se han acumulado demasiadas cosas. Cuando usted llega a la oficina de su Robledo Aburto, él es el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Podremos llegar allá con todo gusto, con todo, con todo, con todo gusto. Calli, ¿cómo estás? Muy bien, jefe, contenta en esta tarde. Feliz de recibir también todos los comentarios al WhatsApp de a quien corresponda, 5510-7860-35. Y, bueno, pues más adelante también presentarle información que pueda hacer de su ayuda respecto a esta situación que aún vivimos, que según ya no íbamos a estar viviendo, pero seguimos con el COVID-19, ¿no? Bueno, la jefe de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, está informando que a partir del lunes 15 de junio, se suspende el hoy y no circula extraordinario. Ese que calcomanía del color y holograma que tenga, usted deja de circular el día que le toca por su color y placa. Eso. Bueno, esto se implementó para la contingencia sanitaria y para disminuir la movilidad en el Valle de México. La gente no le gustó mucho esta medida porque muchos nos decían, ok, no circulo, pero hoy me subes al metro, me subo al camión, me subo a la pecera, tengo más riesgo de contagio. Pero ya, para quienes estuvieron esa gran molestia y queje que la vieron ruda, el día 15, o sea, el lunes, ya, entramos a los programas tradicionales de esto. Las estaciones del metro y metrobús cerradas reanudan actividades. Aquellas que usted ya no iba porque estaba cerrada, ya están en actividades. Además, espera que la siguiente semana la Ciudad de México entre una transición a semáforo naranja, el cual está planeando las autoridades de la ciudad hacerlo paulatinamente para poder llegar a él. Las estaciones del metro y microbús y todas estas cuestiones, poco a poco van a ir abriendo. Leérselas todas es como si le fueran a pasar un examen que se iba a enterar de todo esto, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿cuáles son las estaciones que van a abrir? El chiste es que esté enterado, que sepa de esta situación y que esté al pendiente también de la información que, bueno, pues le puede servir de mucho. Pues ahí está, poco a poco va a ir abriendo esto. El que tiene que abrir también con los cuidados pertinentes es usted, porque hoy tengo el tuit, el correo, arroba Jorge Garralda, mi tuit a sus órdenes. Lo veo yo personalmente. Usted estaba buscando a una chica que preguntó, ¿sí lo ve usted, señor Garralda? Pues sí, pues sí, sí lo veo yo. En el Facebook, en el Instagram, en todos lados. Sí lo veo, sí lo veo. A ver, toda la gente está quejándose de que no hay dinero, no hay dinero. Hay algunos que han optado por buscar trabajo asaltando, robando, fregando al prójimo con un enojo tremendo. Esto no es una cuestión de gobiernos, de partidos, de religiones, de la cuestión que nos pegó a todo el planeta Tierra. La economía de México, pues ya, ya era enclenque a comparación internacional con tú y la riqueza que tenemos. Y la cosa está fea. Hay que pedir a las autoridades respeto por nuestras decisiones. Y si usted tiene que salir a buscar el pan de todos los días, sé que lo va a hacer. Cuídese nada más. Hoy en la mañana, platicada con un grupo de jóvenes, nosotros salimos a trabajar. No vengo a hacer el programa con cubrebocas como gobernador. Cuando dan sus ruedas de prensa, alejados, la prensa está alejada, las cámaras deben tenerlas a una distancia de dos metros aproximadamente o más. Los micrófonos no lo está chotando. El cubrebocas es una ridiculez. Perdónenme, señor gobernadores, pero es una ridiculez, es un show. Si lo que quería, bájeselo y que lo vean que lo tiene aquí. O pónganlo en la mano. Aquí lo tenemos algunos. Ahí está. Ahí está. Entonces, es como funcionan las cosas. Cúbrase, lávese, no abrace, no apapache, llegue a casa con sus medidas de sanidad y dele de comer a los suyos y coma a usted. Porque la cosa cada instante se aprieta más. Lo que comentamos en algún programa hace ya unos días. En breve, muchos dejarán de estar conectados a la red porque no hay dinero para pagarla. Los que van prepagando su teléfono. Se tiene que reactivar la economía. Y guardados, no nos van a llevar dinero a nadie a nuestra casa. No veo una cadena de supermercados que diga les voy a llevar súper cada 15 días para que estén felices todos en casa. El que se quede en su casa y que puede hacerlo, es bien por él. Pero tenemos otros que salir día a día porque hemos hecho un compromiso con nuestro trabajo, con nuestra gente, con nosotros mismos. Yo sé que muchos que hoy me están viendo andan sin chamba. Están viendo qué hacen. Ya sé que van a salir. Cuídense, por favor, mucho. Por favor, cuídense, cuídense. Para aquellos que están con el Jesús en la boca de que ya voy a salir y mi verificación y todo, ya van a reiniciar actividades también en agosto los verificentros. Sí les habrá tiempo de ponerse en orden, ¿verdad? Poner los coquetos, mantenimiento. Que llegue uno y diga, wow, esto es un verificentro. Y ya solo va a ser una verificada al año también, lo anunció Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, atención, no se les vaya a pasar. Déjame hablar con el celular, el que trae las notificaciones de ya viene, ya viene. Y tienes que hacerlo en los primeros días. Que hay mucha gente que piensa igual que yo. Pero creo que los mejores días para cuando me toque volver a verificar esto será a mediados del periodo. Porque los primeros somos los muy cumplidos y hacemos bolita. Y después viene la más grande bolita, que son los de... ¿Qué? Me falta 35 minutos para verificar y ya estoy toda la pelotera. Vamos con esto. Los verificentros en la Ciudad de México podrían reiniciar actividades en agosto solo si el semáforo en riesgo por COVID-19 se encuentra en verde. Así lo anunciaron autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente en la capital del país. Recordemos que desde el pasado 25 de marzo, debido a la propagación del virus SARS-CoV-2, se suspendió el servicio. Además, se autorizó un solo periodo de verificación vehicular durante 2020 y no dos como se realizó en años anteriores. Al momento de su apertura, los verificentros solo realizarán cuatro verificaciones por hora y se permitirá únicamente el acceso a una persona por automotor. Esto con el objetivo de evitar aglomeraciones. Además, contarán con una estación sanitaria en las entradas de cada centro, donde se tomará la temperatura y se otorgará gel antibacterial. Asimismo, se estableció un calendario de verificación vehicular. Los autos con engomado rosa y terminación de placa 7 u 8 deberán verificar en agosto y septiembre. En caso de los engomados rojo con terminación de placa 3 o 4, en septiembre y octubre. Para los engomados verdes con terminación de placa 1 o 2, deberán realizar en octubre y noviembre. Y para los engomados azules con terminación de placa 9 o 0, en noviembre y diciembre. En el caso del programa Hoy no circula para los hologramas vencidos que verificaron en el último semestre del 2019, aplicará de acuerdo al último holograma que hayan obtenido. Con información de Alicia Carlos, a quien corresponda 30 años de trabajar por el bienestar de las familias mexicanas. Pues ahí está, para aquellos que vivían con él, ¿qué hago ahora? Pues ya lo que tienen que hacer es tranquilos. Tranquilos, en serio que tranquilos. Los semáforos están cayendo como los de los estados, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, alerta máxima en el país, pero por ahí unos deciden independizarse, cambiar a semáforo naranja cuando probablemente deban de seguir en alerta máxima, que es el semáforo rojo. Y por ahí otro que podría estar ya en naranja, que es Tamaulipas, por ejemplo, su gobernador decidió quedarse en alerta máxima para que la gente, bueno, pues no afloje, porque luego uno se siente confiado y ahí es cuando regresa. Yo tengo ahí mi teoría personal con eso. ¿Qué pasa? Del color que me diga el semáforo, el día que salgamos la cosa va a estar ahí. Claro. ¿Cuándo se va el COVID? Llegó para quedarse. Creo en los primeros análisis que hicieron algunos científicos, médicos, todos un día enfermaremos de COVID. Todos. Todos. Te tiene que dar. Te tiene que dar. Se acabó. Ya en septiembre andan platicando que parece que apareció una vacuna que ya, sí. De aquí a que te llegue la vacuna. ¿Dónde la encontraron? En Alemania, Rusia, ¿dónde fue? Alemania. ¿Dónde lo hayan encontrado? Para hacer las vacunas, para vacunar a 7.700 millones de humanos. 7.700 millones de humanos. Sí, va a tardar un poco en llegar. Papá largo. Nunca nos vamos a deshacer de algo así de, ¡cáspita! No hay COVID. No, no, no. No, no. El COVID va a seguir ahí. Y lo de los semáforos, les tengo una sorpresa a la jefe de gobierno, a los gobernadores, al presidente, y a todos los políticos que toman y toman decisiones. No sabemos ni ustedes ni nosotros, porque somos volados, ¿quién tiene hoy la razón, eh? En Estados Unidos, ¿no? La descubre. ¿En Londres? En Inglaterra la encontraron. En Inglaterra lo de la vacuna. No sabemos quién tiene la razón, quién debe poner un semáforo verde porque ya, un rojo porque ya, un naranja porque ya. No lo sabemos. Pero cuando hagamos el resumen del año, cuando hagamos el resumen del año, de qué pasó con cada estado, con el país, ahí vamos a ver quién tenía la razón. El que hoy se quede en rojo, sonaría bien, pero su economía está detenida. No se va a mover. Y cuando salgan, ahí está el COVID esperándolos. Ni más flojito ni nada. Si el COVID no es que esté de temporada, ¿no? Oye, ¿está alto o está abajo? No, está. Eso es. Ya la historia va a juzgar y los recuerdos, bendito internet ahora sí. Aquellos gobernadores que mandaron con la fuerza pública a guardar a la gente a su casa. Aquellos que iniciaron toques de queda. Aquellos que les valió un sorbet. Cada quien va a pagar su cuenta al rato. Esto es como restaurante. Usted pida. Al final le traigo la cuenta. Aquí oye no a la comanda. ¿Quién tiene razón? El tiempo. El tiempo me va a decir qué gobernador actuó bien, si el presidente actuó bien, si la jefa del gobierno actuó bien, si tomaron los tiempos bien. Y están actuando no por desconocimiento, porque esto todo es una novedad. Por eso al tiempo sabemos cómo, por la experiencia, se hacen bien las cosas. Pero el que se guarde mucho hasta cree que el viento se va a llevar el COVID. Hasta creen. Al rato es. Tal estado vuelve a semáforo rojo. Claro, está en uno el tomar esta responsabilidad de tener la higiene, de tener los cuidados constantes. ¿A quiénes la tomaron en naranja? Ya. Somos naranjas, se acabó. Exacto, pero es como este mensaje que se envía a la población de que relájense un poquito. Escuché a alguien que decía el COVID, el miedo al COVID me está partiendo el queso y lo estoy viendo ya como una alberca fría. ¿Te has metido una alberca fría? Ajá. Ya espasmo, ¿no? Sí. Te mueves y al rato se te pasa. Algunos de los que se avientan a la alberca salen con ardor de garganta, algunos salen con tosecita y otros salen diciendo malas palabras de lo fría que estaba el agua. Pero de ahí no pasa. No significa que a todos, ¿eh? Yo estoy muy preocupado por la economía. Porque después de tanto encierro, 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 encierro. Y ahora, ¿qué comemos? ¡Ah! Y ahí viene la siguiente prueba del presidente, la jefe de gobierno y los gobernadores. El prueba va a decir ¿y ahora cómo le hacemos? Los índices de delincuencia no es maldad humana, pensamiento feo, van a crecer. Porque algunos para comer van a justificar ir a robar, a matar. Ya el coagüe está viendo que le van a incrementar los secuestros, ¿no? Ya de por sí Morelos tenía fama de que era el estado del secuestro y ahorita se va a incrementar esa... No sé si hay que esperar a que el agua se ponga caliente en la alberca o un chapuzón y aguantar y empezar a movernos para entrar en calor. Si comparáramos la vida con una alberca y el COVID y todo. ¿Se acuerda que desde hace meses vengo diciéndole que para enero me entero quién tuvo la razón? A nivel mundo, los países que tuvieron razón. Estados Unidos, ya, ya, la economía y como que tuvo un repunte tremendo. ¿Si no hubieran salido del COVID se hubiera ido a otro lado? si no han logrado detener la migración en tantos años a un virus. no sé si fue buena la entrada a la alberca pero en enero hablamos. Los emprendedores es lo de hoy son aquellos hombres y mujeres que han tomado la decisión y al toro por los cuernos que han decidido que verdaderamente no se van a quedar guardados y porque el que se guarda muere de hambre. al menos que tengas mucho dinero y que tengas la posibilidad de estar en tu casa cómodo metido en una cajita de plástico que nadie te toque que la comida la desinfecten que el día que salgas tus defensas están bajas. Hay algunos que son emprendedores y que han decidido voy por todas. Vamos con esto. El 14 de marzo del 2020 cerramos las puertas de Custom Rock para convertirnos en un centro de acopio con un principio sencillo si puedes dona si necesitas toma diario recibimos despensas y las entregamos a muchos que viven en la calle mendigando o trabajando en ellas. Ya llegaron más despensas señores. Venga y ahorita van a llegar más tacos. ¿Dónde está el Marco? Van a ver a este Marco y el Mosco ¿cuántos días lleva sin descansar? 85 85 días sin parar en el centro de acopio. Todos los campeones estos señores. Custom Rock es un espacio para motociclistas. Vendemos accesorios pero ¿qué ha pasado? Ahorita que tuvimos que cerrar entre todos se empieza a juntar la comida y con eso sí le podemos dar batería a 90 personas. Ahorita están por llegar los tacos de canasta y con ese ahí acabamos de explotar. Todos los días se forma la gente aquí. Son más o menos 80, 90 personas a las que necesitamos con la ayuda de todos los motociclistas, de vecinos. ¿Qué significa para ti esta ayuda? Para mí es algo maravilloso porque no tener trabajo es terrible y bueno tenemos que sobrevivir. Señores invitamos a todo mundo a participar. Estamos en Álvaro Obregón 23 también. Vendemos la playera de la mano de comunal. Les donamos el 20% para la compra de cubrebocas y para personal médico. Ya llegaron los tacos. Custom Rock Felicidades. Está cerrada la tienda pero está abierta la tienda. Está cerrada la tienda para su trabajo diario pero está repartiendo despensas y así atención atención a los políticos pre campaña atención políticos pre campaña para los que van a empezar en campañas y todo esto. Fíjate qué padre lo que está haciendo Luis Santos Anaya. Revisa sus despensas si tiene 153 despensas revisa cuántos están formados a las 2 de la tarde y al 153 le dice hasta aquí carnal no alcanzaste hoy adiós y listo qué fregón eso es querer hacer algo eso es querer hacer algo y me encantó tu playera cómprate dos chivi una negra una blanca está larga ya listo porque yo pienso lo mismo del COVID pinche COVID ahí está eso es asistente de cocina es un COVID que asiste en la cocina tranquila no te escandalices por todo pero bueno felicidades custom rock eso es apoyar a la sociedad y quiero decirle que caemos con las cámaras ahí porque queríamos saber qué estaba pasando pero no andaban buscando que cayera en las cámaras no están pidiendo que alguien desech mira lo que hago si no quiere puesto político pero bueno felicidades qué padre ya que no hay que olvidar en esto este mismo sistema de ayuda funcionó durante las inundaciones de Acapulco y después del terremoto de 2017 el mismo sistema ocupa Luis Santos qué gusto saberte paisano qué gusto sabernos mexicanos que estamos viendo no le pregunto hasta nadie va si lo haces y se acabó y si había cámaras pues para recuerdo familiar y si para ver si iba uno bien peinado y si no había cámaras se acabó hay una campaña que nos llena de orgullo y es la de por la salud de México está llegando a los hospitales hasta donde llegan los donativos no podemos dar ni prometer eso es crimen político prometer más de lo que tengo en la caja para dar las que se tienen se entregan si no las tenemos no las prometemos llegamos a todos los hospitales que sabíamos que necesitaban y nos hicimos una escapadita y fuimos con toda esta campaña con la idea de darles un abrazo virtual estamos con ustedes y Benedita Cervantes me trajo toda la nota sabemos que han sido tiempos difíciles que son largas jornadas de trabajo y que a pesar de ese cansancio acumulado sigues dando lo mejor todos los días es por ello que Azteca Social TV Azteca y a quien corresponda continúan apoyando al personal médico en México y en esta ocasión emprendimos camino para llegar al Hospital General de Tacuba en la ciudad con una gran sorpresa que fue posible gracias a la alianza de empresas que siguen sumando esfuerzos para apoyar a quien más lo necesita una labor muy importante en la que está realizando la sociedad para el apoyo de todas las unidades en el sector salud y obviamente todo esto va a retribuir la mejor atención de nuestros pacientes que se han ayudado y que se han ayudado kits de protección soluciones antisépticas y sueros hidratantes de Pisa Farmacéutica muchas gracias por los antisépticos para el aseo para la higiene de manos eso es muy importante también para nosotros y bueno la hidratación para después los que estamos en actividad continua con los pacientes chocolates de Ferrero México agradezco en nombre de todo el personal de enfermería esta gran donación y el endulzarnos la boca es como endulzarnos la vida muchas gracias a todas las empresas gracias a ustedes el hospital Tacuba va a estar siempre agradecido con ustedes kits de higiene personal para pacientes donados por Orto Clinic quiero agradecer a todas las empresas y a quien corresponda por estos kits de aseo personal que serán entregados a los pacientes que en este momento más lo necesitan así como caretas de protección de la iniciativa dale un respiro a México fueron parte de este gran donativo lleno de cariño y agradecimiento la careta evidentemente servirá como bien lo sabemos para la protección de cada uno de nosotros para con nuestros pacientes y para nuestros compañeros como en todo momento y más en esta contingencia sanitaria Azteca Social TV Azteca y a quien corresponda seguirán presentes apoyando donde más se requiera ya que trabajando en equipo todo se puede lograr esto nos motiva día a día a seguir adelante para no rendirnos ante este virus que nos está atacando mundialmente con imágenes de Claudia Kiwa Brenda Cervantes a quien corresponda 30 años de historias reales soluciones reales gracias 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 muy amables gracias 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 muchas gracias gracias TV Azteca por estar la donación gracias pregados cubrebocas no me permiten ver la sonrisa de la gente pero así está la temporada así está la temporada esta entrega se trastorna indiferente se transforma se mueve se hace otra cosa porque de repente estamos en la entrega y llegan otros donadores y la que sigue me llega sale uno y entra otra cosa lo que va entrando de eso se trata guardarlo para que jolines pero pizza farmacéutica ya llegan los kits de protección y sueros rehidratantes que lo de los sueros en serio me declaro incompetente cuando uno dice ya lo tenemos todo completo ya entendí todo y cuando te explican que con todo lo que lleva el médico se deshidratan claro tienes toda la razón y a hidratarse todos ellos y ellos mismos los médicos los notelia que me toca a mi la entrega las enfermeras las doctores las médicas ay que bueno porque hay que hidratarse es como son largas jornadas laborales y estar en un traje todo cubierto por supuesto que deshidrata el cuerpo Ferrero de México pues envió los chocolatitos esto es que una vez una enfermera son para mi casa dije no son para usted ay que lindo gracias si y lo abrió inmediatamente Ortolín Spain es kit de higiene personal para pacientes Ortoclinic Spain es lo que está haciendo los kits para higiene de los pacientes y aparecieron con nosotros los amigos de darle un respiro a México con más caretas mil ochocientas cincuenta caretas más ahí las caretas muchos se han vuelto desechables ya entendí muchas de las cosas la lavada de las caretas la lo hemos hecho nosotros la primera la lavas con las manitas con jaboncitos sin estropajos y sin nada es como con cuidado de todas maneras se va a ir rayando dos semanas tienen de uso de vida miren los hospitales están durando dos semanas las caretas porque la desinfección y todo lo que tienen que hacer dos semanas en lo que no hay quien vea en lo que ya no vea nadie pero bueno mil gracias recién un fuerte abrazo de Benjamín Sanía Alzada y agradeciendo que podamos juntos unirnos y hacer un gran equipo para que en ese viaje muchas cosas lleguen y ya le iré platicando de otros que van a ir apareciendo a lo largo del tiempo porque de repente recibo la llamada de unos laboratorios de una tienda de deportes de una de ropa de una está brutal eso hola yo soy Jacqueline Loaz la directora de la unidad de género de TV Azteca te quiero decir que no permitas las conductas violentas en casa ni gritos ni golpes si tu hijo o tu hija te comenta que está sufriendo este tipo de violencias créele créele a tu amiga créele a tu familiar y a tu vecina no hay nada más terrible que vivir la violencia en soledad sin que nadie te crea y te acompañe recuerda que la familia está para eso para acompañarlos para resolver los problemas de manera conjunta la violencia es una opción y con acciones podemos eliminar felicidades a la unidad de género de TV Azteca cumple un año liderada por Jacqueline de Host y el objetivo es lograr una televisora con igualdad y cero discriminación hombres y mujeres mujeres y hombres somos iguales en TV Azteca felicidades y enhorabuena por este año felicidades y espero que no tengan nada de trabajo así mis deseos porque al no tener nada de trabajo significa que estamos cumpliendo con todo lo que una sociedad moderna requiere hoy por hoy esos son mis deseos y ojalá que sea así que de repente ya que ningún día vaya a la oficina y diga jugamos vagamo porque no tengo nada que hacer todo está funcionando como tiene que funcionar vamos a pasar un tiempo así logrando esta meta felicidades y enhorabuena muy bien ¿a dónde vamos señor? ¿qué sucede en las redes sociales? ¿qué está sucediendo en las redes sociales? ¿qué está viral? y no siempre son cosas negativas pero la verdad es que nos vamos a dar una vuelta al mundo de las redes sociales Nueva Zelanda se convirtió en tendencia por ser el primer país libre de COVID-19 en los últimos 15 días el país oceánico no registró nuevos contagios lo que permitirá a sus habitantes el retorno a la normalidad a partir del 15 de junio esta noticia fue recibida con gran alegría por millones de internautas en todo el mundo la tecnología se ha convertido en un gran aliado para combatir al COVID-19 Google Maps introdujo una serie de herramientas que permitirá a los usuarios identificar posibles aglomeraciones durante sus recorridos en el transporte público la idea ayudará a mantener el distanciamiento social y evitar la propagación del virus para mira, cruza y mantén tu sana distancia es la frase que se lee en los cruces peatonales en Escobedo Monterrey esta iniciativa forma parte del proyecto Cebras de la Vida impulsada por el gobierno municipal con el objetivo de lograr una movilidad segura entre los habitantes a sus 79 años un hombre sorprendió al mundo virtual debido a la propagación del COVID-19 perdió su empleo pero no las ganas de motivar a las nuevas generaciones a salir adelante con el apoyo de sus hijas abrió un canal de YouTube en el que comparte su pasión por la cocina en tan solo dos semanas ha logrado superar las 40 mil visualizaciones esto fue una vuelta al mundo de las redes sociales para quien corresponda el espía de las redes ay mami con tus videos en YouTube que hace las recetas para bueno pues desde su casita se quedó sin trabajo ya es un adulto de la tercera edad y miren ahí está no hay trabas no hay límites yo creo que este aprendizaje del COVID es un aprendizaje que los que quisieron lo hemos tomado hemos descubierto cosas que hacíamos y no sabíamos hacerlas bien y ahora las hacemos muy bien cosas que no sabíamos que existían hoy las conocemos y las hacemos es como usted preguntaba ¿cómo sí y cómo no? ¿de qué equipo es usted? ¿el cómo sí se pueden hacer las cosas o cómo no hacerlas? uy de los de cómo no hacerlas tenemos en todos lados iniciativa privada iglesia gobierno en todos lados los famosos como no lo que les digas es un como no hasta en el núcleo familiar van a encontrar esa persona simplemente hay que tratar de transformar esa negatividad en positivismo y verle siempre el lado bueno de las cosas aguantan me avisan que ya tengo voy a Xochimilco me avisan que tengo un poquitito de el audio va a estar un poquito difícil porque traen caretas me están avisando la producción la más cuestión poner atención ya de porción el urbano no habla con claridad me voy a enlazar con el urbano está Xochimilco está con Gabriel Ortiz director regional sur de tiendas neto urbano estás al aire Gabriel están al aire hola urbano así es jefe me encuentro desde muy temprano chameando aquí en la alcaldía Xochimilco le cuento que estamos a las afueras de una sucursal de tiendas neto en la mañana estuvimos en la sucursal de San Gregorio allá pasaron cosas muy emocionantes pero quiero que ustedes vean y sean testigos de lo que está pasando también estamos viendo que hay suficiente medida de sanidad como están pidiendo porque lo que se trata es de proteger a toda la ciudadanía pero quiero comentarle que tiendas netos sigue con su plan de ayuda le voy a presentar ya lo encontré se llama Gabriel Ortiz director regional sur de tiendas neto Gabriel ya estamos enlazados con mi jefe allá en el estudio cuéntanos qué está pasando qué tal buenas tardes Jorge un gusto saludarte pues mira bien en tiendas neto seguimos fortaleciendo nuestro propósito de crear valor neto para México por medio del compromiso y responsabilidad en los lugares donde tenemos presencia cabe hacer mención que tiendas neto es una empresa 100% mexicana que nuestros clientes son lo más importante para nosotros y nos debemos a ellos y eso nos deja una misión muy grande muy clara ofrecer artículos de gran calidad al mejor precio del mercado veo que estamos están repartiendo un vale es correcto estamos entregando unos vales de despensa a nuestros clientes con este tema de responsabilidad social y el agradecimiento hacia nuestros clientes son unos vales de despensa que van a poder cambiar en nuestras tiendas neto en cualquier tienda de la alcaldía Xochimilco a partir del día de hoy los van a poder hacer el cambio no son vales de descuento realmente son vales regalados que se pueden llevar una despensa a su casa es correcto no es un vale de descuento no es un descuento del 5, 10%, 20% no, no, no es un vale para que compren completamente su despensa está perfecto oye ya estamos viendo que está este este movimiento aquí en la alcaldía Xochimilco pero hemos visto que tiendas neto lo está haciendo en otros lados es correcto es que bueno que lo recuerdas lo hemos hecho ya en Icatepec Estado de México ya lo hicimos también en Oaxaca en Acapulco y el día de hoy estamos aquí en la alcaldía Xochimilco agradeciendo a nuestros clientes que pues a ellos nos debemos y se va a seguir replicando en cada sucursal que tenga tiendas neto pues nuestra misión es esa crear valor neto para México y esperamos llegar muy pronto a más localidades más comunidades y poder dar esta ayuda esta ayuda que la gente lo requiere hoy en día nos despedimos de mi jefe que está allá en el estudio algo más que quieras agregar pues nada más muchísimas gracias a la alcaldía Xochimilco gracias a todos y un saludo Jorge nos vemos muy pronto pues jefe cuando está en la alcaldía Xochimilco si necesita algo pues echenme una llamadita se lo llevo pues vamos allá al foro hasta la próxima adiós gracias y un abrazo a lleven por favor te encargo Gabriel que le lleves un abrazo a Francisco Javier de Mesa Rodríguez director general de tiendas neto gracias Francisco te agradezco por el apoyo que están brindando y que nos invites a compartir y a compartir con la gente gracias muy amable gracias que bueno me da mucho gusto y ese cupón es para comida bien todos bien todos como se pueda y a donde se pueda uno hace lo que puede hacer nada más los que prometen y no saben si le van a poder hacer son los que están en campaña pero bueno solicitamos donadores de sangre tipo O negativo y A negativo para Fernando Garfías Martínez requiere la donación en el Hospital Central Sur de alta especialidad de Pemex en la Ciudad de México para mayor información comuníquese a la línea AQC 5166 2313 vendedores de sangre no gracias hoy cuando urge sangre ya siempre la pedimos pero hoy urge más sangre y hay que tener todas las medidas y quienes van a donar sangre les recuerdo que lo van a hacer en un lugar que está preparado para recibir a los donadores de sangre les explico los hospitales que tienen COVID tienen un área destinada exclusivamente a COVID sanitizado para acá para acá para acá para todos lados está todo sanitizado las áreas del hospital que no son COVID están muy protegidas para evitar imagínense que el COVID anduvía subiendo en el elevador no me fríe por ejemplo en cardiología cuando hicimos la donación hay un elevador que no se debe usar es para trasladar casos con COVID para los donadores de sangre les vamos a agradecer muchísimo porque no creo que tenga muchas cosas que hacer hoy ¿no? o tiene planes hoy de fiesta y todo pero bueno es viernes extraño los viernes de tragones eso sí oye Oscar ¿cuándo llegamos al semáforo verde en el viernes de tragones? ya que andamos en semáforos naranjas aunque sea semáforo naranja amarillo están cerrados los restaurantes pero no hay alguno que quiera abrir nada más para venirse aquí estamos con Torreíto un rato aquí calle es de tierra caliente más atrás entonces son de los que todos lo arreglan con una chelita una chelita viene lo de frases que he aprendido de calle ahí está pero tranquilito aquí un viernes de tragones es más más íntimo es que sí se extraña y el viernes me gusta porque tengo información más cool más tranquilita ahí está yo extraño el viernes de tragones pero también extraño visitar mi México y es que México está lleno de rincones mágicos señores y un estado que a mí me tiene maravillada y ni siquiera lo conozco solamente lo he visto aquí en la pantalla ¿cuál? 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 Hidalgo creo que te has perdido bien bastante pero en esta ocasión mi compañera Brenda Ramírez se ha piado de todos nosotros y nos lleva a recorrer Mineral del Chico adentrarnos al suelo de las montañas significa dejar de vivir el presente para envolvernos en un sinfín de cambios e historias que contar millones de años de historia traducida en minerales compactados que poco a poco fueron formando vetas para después ser encontradas y explotadas por ambición extranjera y manos obreras después de caminar un poco encontramos ya los terreros testigos del demandante trabajo de nuestros mineros y adelante una puerta al pasado cada metro de esta mina susurra con las voces que una vez la trabajaron recorremos no solo un espacio oscuro debajo de la tierra sino el cansancio el sudor la sangre y la injusticia recorremos también el brillo y la maravilla nuestra tierra nuestros minerales los encinos eran cortados no solo por su cercanía sino por su resistencia para ayudar a los mineros a transportar la carga como durmientes o anunciar un próximo derrumbe como andemes las mismas paredes nos cuentan la historia encontramos barretas que perdieron su uso hace 150 años y cartuchos de dinamita sin explotar en los 1700 para cumplir los deseos de Pedro Romero de Terreros los mineros trabajaban en condiciones precarias los descansos y las velas les fueron limitados y tenían que valerse de su tacto para poder salir hace poco menos de 40 años la zona fue declarada reserva minera y tan solo se dieron 7 años más para explotación ahora los minerales se han cristalizado el oro la plata el cobre el plomo y el zinc permanecen orgullosos a la expectativa ahora de la madera vieja han crecido nuevas formas de vida que rico calle me urge me urge esto dicen todos los mexicanos que nos están viendo ahora les urge salir si mire como va a ser la salida de todos los mexicanos si usted cree que todos los mexicanos el día que nos digan ya se van a poner de todos a la calle está mal está mal porque uno le agarra miedo que es lo que ha provocado ahora estamos contagiados de miedo vamos a tardar más tiempo en salir pero los que tengan que salir con todas las medidas de seguridad con todas las medidas de seguridad en lo que se les ocurre otra nueva regla otra medida de seguridad las que maneja la ONG son bien acertadas lávese las manotas no de besos no de abrazos y hazle una distancia donde los escupitines no le lleguen se acabó ahí está no hay como una buena higiene desde siempre solo que a algunos y en esta ocasión no digan que cuando acabe el COVID ya no es necesario lavarse las manos no las tenemos que lavar diario a cada rato se acabó mi querido Jorge que bueno que andas por aquí como debe de ser cada día que Marquito te dio tiempo para platicar oye que amable que amable Marquito gracias que gusto que andas por aquí como te portas muy bien mi querido Jorge como va este círculo editorial vamos muy bien mi querido Jorge y te voy a decir una cosa la felicidad son de las cosas que incrementan el sistema el nivel del sistema inmunológico y entonces matamos cualquier bicho este es el secreto de mi felicidad mi querido Jorge creo que aquí tiene una de las vacunas mejores eh y eso ya lo había escuchado espérate estoy hablando en serio ya lo había escuchado hace tiempo no claro que sí que la gente feliz enferma menos que los que viven en tristeza angustia y en estrés así es antes de que nos digas la recomendación que te parece si la parece ah claro que sí vamos a ver mi recomendación mi querido Jorge con gran felicidad así si fuese yo que tuviera que permanecer siempre joven y si esta pintura envejeciera daría hasta mi alma una inteligente reflexión sobre la belleza que nos hipnotiza con la elegancia de Oscar Wilde El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde un libro de círculo editorial azteca y editorial por Rúa búscalo en tu librería favorita Sarmiento muy bien con Sergio Sarmiento cada vez bueno de manteles largos y de pastel solitario porque hoy no podemos hacer el gran y tradicional fiesta de Sergio Sarmiento para la entrevista con Sarmiento así es ha sido como muy muy lejana de abrazo pero cercana de corazón pues mira mi querido Sergio Sarmiento que está justo cumpliendo años de su programa la entrevista con Sarmiento es el que prologa hoy nuestro libro de Oscar Wilde El retrato de Dorian Gray él es un gran amante de Oscar Wilde porque él dice que coincide con él en el sentido de que puede resistir todo menos la tentación puede resistir todo una frase famosa de Oscar Wilde y sabes que era un gran filósofo él esta es la única novela que escribió Oscar Wilde escribió más cuentos escribió más ensayo y fue un gran dramaturgo el retrato de Dorian Gray así es que es una novela que se le considera filosófica porque es un gran debate entre el bien y el mal un muchacho jovencísimo hermoso, precioso que decide pactar con unas fuerzas ocultas para que sea su retrato el que envejezca y no el mismo ajá pero pero tiene un costo tiene todo un costo por supuesto que al final se dará cuenta de él y lo tendrá que pagar pero bueno esta es una novela preciosísima de este gran Oscar Wilde y que bueno tenemos que seguir aprendiendo de él mi querido Jorge y que tristemente murió cuando solamente tenía 46 años algunas veces los buenos se van temprano se van temprano y de manera muy triste pero imagínate si a los 46 deja lo que deja así es si en menos de a los 96 si apenas lo vamos entendiendo ahorita exacto en menos de 8 años él escribió casi toda su obra pero resulta que él tenía unas preferencias sexuales que no eran correctas en aquella época va a prisión ahí enferma cuando sale de prisión pues se recluye en Francia sin un quinto sus hijos que eran su adoración hasta se quitan su nombre imagínate nada más y él pues vive un poco de la caridad de los amigos y muere en la pobreza oye pero dime una cosa los hijos que se quitaron el nombre nunca se lo volvieron a poner no o sea las regalías quien se las quedó tarugos así es pues ahora exacto para quien trabaja exacto cuando esta es una cosa preciosa primorosa y que todos debemos retomar mi querido Jorge ya pusiste el código QR en pantalla ponte el código QR con su tablet con su celular escanea el código QR ahí le va a decir como puede tener en este momento ese libro que además es interesante claro lo han vendido siempre como medio de terror son de suspenso terror así como de feo de sanguinario pero es más profundo es más filosófico es súper profundo y es como el fausto moderno en donde todos hemos recaído a ver cuántos personajes que conocemos no han ido a que le transformen el rostro para poder aparentar algo que no son o querer ser aceptado exacto seguimos vendiendo como nuestra alma al diablo con tal de seguir manteniendo una edad ser lo que no somos es decir es una gran reflexión muy actual gracias Sofía que gusto que andas por aquí que tengas un espléndido día también está en vivo Sofía está aquí con nosotros todos los viernes bueno pues es momento de dar quédate ahí Sofía a dónde vas cuál es tu prisa es momento de dar un brincote al pasado le parece bien qué tal si vamos a ver un poquitito de ese México de ayer me encanta esto a ver a dónde nos lleva hoy México ayer en el México de ayer traemos hasta usted la bella imagen del centro de Córdoba en el estado de Veracruz aquí la catedral y el jardín que la enmarca y en el movimiento los portales de avenida 1 hoy en esa misma imagen en vídeo podemos ver que en el jardín existen muchos más árboles que en aquellos años y al fondo de los portales prácticamente no hay edificaciones nuevas se puede apreciar claramente en ese vídeo del México de ayer cómo había circulación de autos justo frente a la catedral es decir había una calle en ese primer cuadro de la ciudad hoy esa calle 3 que dividía el jardín que se dibuja después del atrio de la iglesia ya no existe en esta zona ahora es área por la que únicamente camina la gente tal como se aprecia desde las alturas ayer en esa parte de la toma que nos muestra la avenida 1 frente a los portales autos de modelos entonces recientes se estacionaban sin problemas frente al jardín hoy las imágenes grabadas desde las alturas muestran como el tránsito vehicular es continuo los autos no tienen permitido estacionarse en esa zona de restaurantes son los portales del centro de Córdoba este es el México la protección porque también hay que comer y eso quienes no nos dejan salir deben entender sigase con Daniel Obregón en breve después de nosotros soy Jorge Garralda y un consejo sabe que no se deje y nos vemos muy bien que no se deje